El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta tu heredad, Salmo 15, 5 y 6. Con la ayuda de Dios y bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, vamos a dar inicio a la cuarta etapa, la cubierta de nuestro templo. Queremos hacerlos partícipes de este hermoso proyecto, lugar de encuentro con la persona de Jesús. Se puede vincular orando por nuestro proyecto, vinculándose al plan padrino, dando su aporte generoso, donando material, adquiriendo su bono solidario. Se puede comunicar al celular 313-892-4327 o al WhatsApp 318-563-9725. Apóyanos con tu donación a la cuenta de ahorros de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Banco Caja Social. Entre todos podemos, Dios bendice al que da con alegría. Debajo de nuestras ruanas te rezamos con piedad, con sencillas oraciones lejos de la vanidad. Debajo de nuestras ruanas te rezamos con piedad, con sencillas oraciones lejos de la vanidad. Como el color de esmeraldas que nuestra tierra nos da, así brilla tu belleza, oh madre de Capondán. Virgencita, cuesta reina, no solo de Boyacá.